¡Ey! Saludos, prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo. Tenía la idea de subir el vídeo de 1080 a 30, pero he instalado la aplicación Gcam y la verdad que he visto que está en modo 60 fotogramas y voy a aprovecharlo. Estoy viendo que está desenfocando. No estoy tocando nada. Pulso sobre la cámara y nos permite la opción, nos da aquí una opción, lo estoy haciendo ahora, no la había probado hasta ahora, de enfocar o desenfocar. Vamos a hacer la prueba de enfoque. Y estoy viendo que en este modo, pues la verdad, se desenfoca constantemente. Tengo que pulsar para enfocar, pero no conseguimos que funcione nada bien. Vuelvo a pulsar sobre la pantalla y vemos que no hay modo alguno. Pongo la mano. Y bueno, pues ya veis, vamos a hacer pausa, se puede hacer pausa, tomar fotografía y parar la grabación. Reanudo grabación. Caminamos un poco. Y vamos a ver si así estabiliza. No veo que parece ser que no estabiliza. Pues lo dicho, he instalado la aplicación Gcam. Ahora parece ser que... ...va mejor. Vamos a bajar. Un escalón. Está lloviendo. Y bueno, pues vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a ver si ahora consigue enfocar bien. Ya digo, estoy grabando con la aplicación Gcam. Y parece ser que no enfoca. Vamos a probar de nuevo. No enfoca. Vamos a pausar otra vez. Lo que estoy viendo es que también la escena, el balance de blancos... ...no es que sea muy bueno. No me gusta cómo está funcionando la aplicación. De verdad, la verdad que no graba tan bien como por ejemplo graba 1080-30 con la aplicación nativa. Y bueno, pues vamos a probar ahora a hacer zoom. A ver qué tal se defiende. Vamos a ponernos por aquí. Como siempre, utilizaremos el mismo punto de referencia. Comentaros que hoy Geeks Televisión cumple tres años. Muchas gracias a todas y a todos los que colaboráis con el canal. Os lo agradezco. Y esto es el máximo que permite hacer a 1080 a 60. Os agradezco a todas y a todos vuestra colaboración y todo el apoyo que me dais en el canal. Y seguro que vamos a seguir muchos años más. Bueno, pues creo que puede valer, ya me decís. Espero que os haya gustado. De hecho, por si este smartphone no puede grabar a 1080 a 60. Y bueno, pues ya me decís que os parece la calidad de la grabación. Que parece ser que a veces no es muy buena. Bueno, pues un saludo y muchas gracias por todo. No olvidéis de suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y darle me gusta ya que eso me ayudará mucho. Un saludo. No olvidéis de suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales.